Música Mi nombre es Argemiro Ramírez Hernández, soy el representante del grupo musical Los Caciques del Ritmo Grupo musical integrado por personas netamente sevillanas Este grupo está enfocado a interpretar diferentes tipos o géneros musicales como es la música tropical, la música norteña, la música carranguera, la música parrandera y la música popular Tengamos conciencia de que la gente que nace con talento aquí en Sevilla no tenga que irse para otra parte sino darle la oportunidad primero aquí en nuestro pueblo Música Para las personas que deseen de pronto contactarnos como grupo musical lo pueden hacer en los siguientes teléfonos que es al 313-612-2422 o al 219-99-95 Tenemos estudio de grabación y estamos haciendo nuestra propia música Aquí pueden venir y con mucho agrado los atenderemos Música 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 Música